Y con una visión excepcional ha conseguido que el Presidente de la República nos ayude y vamos a iniciar la construcción de una nueva, moderna planta potabilizadora que nos va a servir para que ya no haga falta agua en el municipio de Centro, según el proyecto que ya presentaron. Es una planta, si mal no recuerdo, de 2.000 litros por segundo, que cuesta más de mil millones de pesos, que es difícil y nos lleva tiempo hasta hacer el proyecto, que afortunadamente ya está terminado. De última hora, Evaristo había planteado que se hiciese al lado de lo que es la planta potabilizadora que está aquí cruzando el río hacia la zona del country, antes del parque de la feria. Y quienes trabajaron en el proyecto determinaron que no era ese el mejor lugar, sino que era del otro lado de la carretera, por donde hay una agencia de carros. Y nada más en eso perdimos como cuatro o cinco meses, si no ya hubiésemos arrancado la planta potabilizadora, pero a lo que voy es a la visión de Evaristo.